Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Soy Virginia Verdilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Estar conectado emocionalmente con nuestros seres queridos debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Con muchísimo más razón, si se tratan de nuestros hijos, los vínculos se desarrollan o se forman con la interacción frecuente, con ese ser amado, con ese contacto. Y es importante que nuestros hijos, nuestros adolescentes no se sientan ignorados por los padres, sino por el contrario, que sientan que hay una conexión donde de manera asertiva los padres van ayudando a que ellos crezcan, pero que se sientan seguros, que se sientan amados. Así que hoy voy a darte algunos tips o consejos de cómo mantener un vínculo emocional con tus hijos. Lo primero es una presencia activa. Que tus hijos sepan y sientan que tú estás ahí para ellos. Tanto cuando es necesario corregirlo, porque muchos padres nada más aparecen para corregir cuando el niño o la niña se porta mal, como para brindarle amor. Tu presencia es irreplazable. Nadie va a sustituir esa presencia activa de papá y mamá. Eleva esas emociones y esas sensaciones de bienestar en los hijos. Cuando los padres se involucran en las necesidades de sus hijos. Más allá de lo económico, porque también muchos padres solamente quieren ahora trabajar, 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 para proveerle todo lo económico que el hijo necesita. Sin darse cuenta que el tiempo de calidad, la supervisión, el acompañamiento, la formación en valores, el compartir con ellos, a veces es más importante que el último celular que salió en el mercado. Y nos concentramos sin darnos cuenta, por amor a nuestros hijos, en proveerles muchas cosas económicas. Y nos olvidamos de lo que impulsa el buen desarrollo de un niño. No es necesariamente, perdón, cuántas cosas tiene, sino cuánto amor y cuánta formación le han dado. Así que vamos a dedicarle tiempo, que tú seas presencial y tiempo de calidad, a pesar de la prisa, a pesar de los compromisos del día a día, a pesar de que muchas veces no tenemos tiempo, a pesar de que tenemos muchas cosas que hacer, el tiempo debe de ser de calidad. Otra recomendación súper importante es una comunicación efectiva y asertiva, que se hace o se realiza o se puede llegar a tener a partir de una escucha activa, donde yo te niego a los ojos y te estoy escuchando para poder prestar atención, pero también mi corazón a lo que tú me estás diciendo. ¿Con qué fin? Con entenderte, con comprenderte, para poder tener una empatía con lo que el niño o la niña está diciendo. Y para desarrollar esa comunicación efectiva es esencial hablar y escuchar, hablar y escuchar. Muchas veces en consulta me preguntan, ¿y hasta cuándo voy a hablar? Me duele la lengua de hablar con mis hijos. Hasta siempre, mientras vida tenga, tú vas a hacer el rol de padre y vas a estar siempre aconsejando y hablando y dándole la oportunidad a tu hijo de que se exprese y escuchándole. Otra forma interesantísima y que no, nunca, o sea, ¿cómo le explico? O sea, que siempre es efectiva, que nunca falla, inclusive en la Biblia lo dice, es de apacucheo, de palabras cariñosas, de demostraciones afectivas, con besos, abrazos. Es esencial para crear un vínculo de amor en el hogar. Otro tip es reglas y estructuras. Las rutinas, las reglas, pues dan constancia, dan orden de los mandatos claros, pues evitan problemas de malinterpretación, de que no nos entendamos. Entonces los niños necesitan reglas claras, rutinas, orden, una perseverancia de los padres, una paciencia de los padres a la hora de corregirlo, para que entonces puedan tener los comportamientos aceptados y que el vínculo de amor sea mucho mejor. Corregir sin juzgar ni criticar. Corregir desde el respeto mutuo, manteniendo una actitud positiva, elogiando el comportamiento correcto y creando conciencia de lo que el niño o la niña debe de hacer, donde dé una libertad de ser, donde el niño se sienta con la tranquilidad de poder manifestarse siendo el mismo, pero también donde tenga reglas y estructuras para poder comportarse de la manera correcta, satisfaciendo la necesidad de nuestros hijos, pero sin llegar a la sobreprotección, pero mucho menos al abandono. Entonces, valiremos sus sentimientos cuando lloran, cuando se sienten mal, qué emociones tienen, por qué está triste, por qué está enojado, por qué está malhumorado, por qué está contento, y de esta manera los vínculos y los lazos de amor van a ser mucho mejor. Recuerden que un buen trato aflora en la persona, y eso hace que la relación padre e hijos sea muchísimo mejor, de mejor calidad, y que cada uno de los miembros de la familia se sienta a gusto y feliz. Hemos llegado a la parte final de este videoblog. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones, para que no te pierdas los próximos contenidos que tengo preparados para ti. Dale me gusta, déjame aquí tus comentarios, Recuerda compartir con tus amigos y hasta el próximo video.